Bertín Osborne atento a la vida de su hija Eugenia después de su divorcio de Juan Melgarejo. La hija del presentador es una gran emprendedora. Bertín Osborne está orgulloso de todas sus hijas, especialmente de Eugenia Osborne, lo dejó claro en la entrevista que le concedió a Toni Moreno hace unos meses. Admílalo decidida y segura que es. En todos estos años, la joven ha demostrado que puede hacerle frente a las adversidades. Eugenia Osborne siempre tiene proyectos en mano. Es una mujer emprendedora y segura de sí misma, que no le teme a las caídas ni a los errores. Luego de haber cerrado su etapa de matrimonio con Juan Melgarejo, Eugenia ha rearmado su vida profesional. En estos últimos años ha tenido grandes ideas como una empresa de organización de eventos, un emprendimiento de tartas y pasteles, una línea de joyas, entre otras. Recientemente, Eugenia Osborne ha dado de alta a una agencia de publicidad que se dedicará a otras actividades de consultoría de gestión empresarial, alquiler de maquinaria y equipo de oficina incluidos ordenadores, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública, servicios de representación de medios de comunicación. Aún se trata de un proyecto muy reciente, es por eso que no se tiene mucha información al respecto. Decidió darle la alta el pasado 5 de octubre bajo el nombre JSLT Creative Solutions CL. La hija de Bertín Osborne ha decidido invertir lo mínimo, 3.000 euros para ser exactos. No es el único proyecto que ha iniciado recientemente después de su divorcio de Juan Melgarejo. Eugenia Osborne es una mujer emprendedora, con muchas ideas en mente. Durante el confinamiento del 2020, la hija de Bertín Osborne descubrió una nueva pasión, la cocina. En redes sociales, la hija del presentador mostró lo mucho que le gusta cocinar, pero también llamó la atención con sus outfits. Meses después, nació Homo Clock Events CL, la sociedad a través de la que ha puesto a la venta divertidos y originales mandiles con otros complementos para la cocina como guantes, bolsas para el pan y manteles.